Muy buenas tardes, chicos. Espero que todos estén bien en sus casitas. Tenemos un tema, otro tema muy bonito en ciencia y ambiente, así que quiero que me observen aquí. Si pueden ver el material de estudio, chicos, ¿pueden verlo? Sí, sí lo podemos ver. Muy bien, chicos. A ver, ¿y saben cuál es nuestro tema? Se llama la herencia. Y chicos, ustedes siempre habrán escuchado por ahí que siempre dicen algunas personas que padre e hijo son como dos gotas de agua. ¿Qué significa? Que se parecen mucho el papá con el hijo, así dicen. O si no, dicen, ay, mira, es igualita su mamá. Sí, habrán seguro escuchado por ahí. El parecido familiar no es ninguna casualidad, chicos, pues se determina por la herencia genética, es decir, chicos, las características físicas, por ejemplo, el color de piel, el color de cabello, el color de los ojos. Todo eso es gracias a la herencia genética de los padres. El cuerpo, si hay veces somos. Mis, no vino Sebastián. Claro, somos robustos. Dime, mi amor. No vino Sebastián. No, mi amor. Mañana ya va a venir, mi amor, ya hablé con él. Y chicos, nuestros padres nos dan ese regalo que son la herencia genética. Mis. Mis. Dime, mi amor. Me han dicho que soy igualita a mi madre. Ay, muy bien. Qué linda. Entonces, tu mamá es muy bonita, porque tú eres muy bonita. Mis. Dime, mi amor. Mi. Sí, tiaguito. Mi mamá. Mi mamá me dijo que soy igualita a mi padre. Ay, tu papá es churro, porque tú eres muy churro también. Entonces, muy guapo será. Muy bien, chicos. Quiero decirles que este tipo de herencia es natural. Incluye a nuestros rasgos físicos. Como le vuelvo a decir, hay niños que son blancos, puede ser como el papá, la mamá, otros que son trigueñitos, otros que son de tez morena, pero es gracias a la genética de nuestros padres, a la herencia genética que ellos nos dan. Por ejemplo, el color de los ojos. Hay algunos que tienen ojos negros, ojos marrones, ojos verdes. Muy bien. La forma de los ojos. Hay algunos que son chinitos, ojos grandes, ojos altones, ojos separados. Hay infinidad de formas. Gracias a la herencia genética de nuestros padres. Por ejemplo, hay niños que tienen su cabello lacio, 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 como su mamá. Hay otros que tienen su cabello ondulado, ondulado como el papá. Así es diferente. La talla, por ejemplo, hay niños que son altos, ¿no? Hay otros que son más pequeños, porque de repente sus papás son de talla baja, o de repente hay papás que son de talla alta. Mis. Dime, mi amor. Mi mamá también me ha dicho que tengo el pelo lacio, pero ella no lo tiene. Ah, y entonces tú has heredado la carga genética de de repente de tu papá, o de los abuelitos, así, chicos. Esa es la herencia genética que nos da nuestra familia. Mis. Dime, mi amor. Yo me parezco a mi papá. Ay, tu papá seguro es muy guapo, porque tú eres muy guapa. Muy bonita eres. Ahora, chicos, vamos a hablar del conjunto de características no visibles que un ser vivo hereda de sus progenitores. Los progenitores son sus padres. Y eso se llama genotipo. Y aquello que sean visibles, que lo podemos ver, se llama fenotipo. Por ejemplo, chicos, vamos a ver aquí a una familia, la cual tiene hijos que tienen los mismos ojos claros, la piel blanca, el cabello rubio como sus padres. Aquí lo podemos ver. ¿Ven? ¿Se dan cuenta este ejemplo? Es una familia en la cual los hijos tienen los mismos ojos claros. Se dan cuenta. Ellos, los papás, tienen los ojos verdes y los niños han heredado esa carga genética. Su piel es blanca. Su piel es blanca. Por eso que ellos son blancos. Su cabello rubio como sus padres. Y así ustedes se pueden ver y decir, ¿a quién me parezco? A mi mamá, a mi papá. También, chicos, el carácter también se puede heredar. Así que es muy importante, chicos, que ustedes aprecien y quieran mucho a sus padres también, porque gracias a ellos, ustedes tienen esos lindos ojos, esa linda nariz, ese lindo cabello, su cuerpo. Así que tienen que agradecerles mucho a sus papitos, porque gracias a la herencia genética que les ha heredado a ustedes, son así, inteligentes, guapos, guapas. Así que ya saben, chicos, me van a sacar su tareita y vamos a comenzar. A ver, ¿pueden ver la tareita? A ver, a ver, por ahí está. La ubica en la tareita. A ver, vamos a escribir aquí, ¿ok? ¿Dónde está el puntito mágico? ¿Qué es la herencia genética? Ahí me van a escribir. A ver, ahí me va a ayudar. A ver, ¿qué me puede ayudar? Azbiel, ¿me puede ayudar aquí? Azbiel, ¿vas a escribir? Son todas las características. Son... ¿Después me puede tocar a mí? Ya, mi amorcito. Son todas las características que heredamos, con H, heredamos de nuestros padres. Son todas las características. Características lleva tilde también. ¿Coma? ¿Terminaste, mi amor, coma? ¿Coma? ¿Como características físicas? ¿Coma? ¿Como características físicas? Mis... Dígame, mami. Por favor, ¿puede volver a explicar? ¿A explicar o dictar, mami? A dictar, a dictar. Mamita, ahorita lo va a escribir, su compañero lo está escribiendo ahí, mamita, para que ellos puedan copiar. Ya, mamita, a ver, voy a volver a dictar, ¿ya? A ver si has copiado todo, Azbiel. Son todas las características que heredamos de nuestros padres. Coma, como características físicas. Y también nuestra personalidad. Y también nuestra personalidad. Ahorita termina de copiar su compañero, ¿ok? Ahorita termina de copiar su compañero, ¿ok? A ver, a ver, ¿te vuelvo a dictar a bien o ya lo copiaste todo, mi amor? A ver, a ver, ¿me avisas si no para dictarte de nuevo? A ver, a ver, ¿me avisas si no para dictarte de nuevo? A ver, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? A ver, ¿cómo vas? A ver, a ver, ¿te vuelvo a dictar a bien? Estefán, dime mi amor. ¿Qué triste? ¿Por qué no veo nada? Sí, mi amorcito, ahorita tu compañero está escribiendo ya, mi amor. Amorcito, ¿puedes apagar tu micrófono? A ver, Estefán y amor, muy bien. Haz bien, ¿me avisas, mi amorcito, para dictarte de nuevo, si no? A ver, haz bien, por ahí, ¿estás bien? Ya está, Mish. Ya, mi amor, mándalo. Mándalo, mándalo, mándalo. ¿Ojos marrones? Mi amor, ¿qué te dicté yo? Haz bien, haz bien, haz bien, amor. Haz bien. Mish, no lo he escuchado de nuevo. Ya, mi amor, te voy a editar de nuevo, ¿ya? Vas a escribir, son. Son, ¿ya escribiste son? Todas, son todas, son todas, las características. Son todas las características que heredamos de nuestros padres. Son todas las características que heredamos de nuestros padres. Son todas las características que heredamos de nuestros padres. ¿Cómo vas, Amor? Vuelvo a dictar, ¿ya? Son todas las características que heredamos de nuestros padres. ¿Cómo vas, Adriel? ¿Bien? 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 A ver, a ver, ¿qué heredamos de nuestros padres? Coma, como características físicas y también nuestra personalidad. Coma, como características físicas y también nuestra personalidad. ¿Cómo vas, Adriel? Haz bien, haz bien. Mira, estoy descubriendo. Ya, mi amorcito. Me avisa si quieres que te vuelva a dictar, ¿ya? Aquí me va a ayudar Reina. Dice, ¿qué rasgos? A ver, léeme la dos, ¿qué dice Reina? Presenta mis... ¿Qué dice la dos? ¿Qué rasgos físicos puedes heredar? Y has... Has heredado... Has heredado... De tus padres. Ya está, mis... Ya, muy bien. ¿Vas a escribir ahí color de cabello? Mis... Ya, yo voy a completar aquí, ¿ya? Escucha ahí. Color de cabello, vas a escribir. Ya, mis... Uy, no se ve. A ver, a ver. Yo lo voy a escribir aquí, ¿ya? Con... Mi, ya terminé esa tarea. Ya, mi amor. No, no se ve. 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 Gracias. A ver, ahorita termino de escribir. ¿Escribiste, reinita? ¿Color de cabello? Aquí, mamita, ¿dónde está la dos, la A? Mis, estoy escribiéndolo. ¿Qué es lo mismo? ¿En la segunda parte nosotros tenemos que hacer cada uno diferente? No. ¿O lo mismo? Lo mismo. ¿En la segunda parte? Sí, mi amor. Ok, mi amor. ¿En la segunda parte? Ni se hiciste tan, tan, ni, tan, ni... Ya me almoré. A ver. A ver, ahora sí, ya van a copiar lo que dice ahí. Son características que heredamos de nuestros padres como características físicas y también nuestra personalidad. Aquí, chicos, dice, ¿qué rasgos físicos puedes heredar y has heredado de tus padres? En la A, todos hemos heredado el color del cabello. Puede ser de la mamá o del papá. ¡Listo, mis! Muy bien. Puntito para Reina. A ver, Adviel, amorcito. Aquí me puedes ayudar. Adviel, vas a escribir color de ojos. Ya me... A ver. Color de ojos. A ver, aquí me va a escribir Dayana, en la C, donde está el puntito, color de piel. ¿Ves, Dayana, donde está el puntito? Vas a escribir color de piel. Muy bien, punto para Reina. Aquí Dayana, color de piel. ¿Ya, mi amor? Aquí me va a escribir. Gerson, ¿puedes escribir, mi amor? Muy bien, punto para Dayana. Amor, vas a escribir aquí. A ver, voy a poner el puntito a Dayana. Muy bien, puntito para Dayana. Escúchame, vas a escribir aquí, talla, talla. Ya me... Talla. Muy bien. Y... Vas a escribir la Y. Y... Y... Puedes escribir aquí la Y, Gerson. Y... Y... Contextura. 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 La C, la O, la N, la T, la E, la X, la T, la U, la R y la A. Contextura. Me avisan, chicos, para borrar. A mí todavía no voy a registrar en la... Yo estoy en la primera. Ya, mi amorcito, no voy a borrar. Ok. Gerson, ¿puedes escribir o quieres que te ayude? Gerson. 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 Aquí, Gerson. Amor, aquí yo te voy a ayudar escribiendo con textura, ¿ya? ¿Encontraste las hojitas, Gerson? Gerson. Gerson. ¿Encontraste las hojitas? Sí, mis. Sí, mis. Muy bien, copien todo eso. Me avisan, chicos, cuando terminen para borrar. Ya, mi amor. Bien, ya, recién estoy en la primera. Ya, mi amorcito, lo voy a dejar. A ver, a ver, mi amor. A ver, mi amor. A ver, mi amor. Me avisan, chicos, cuando terminen. ¿Terminaste, Darius, amorcito? Sí, me falta bastante. Ya, mi amorcito, ya te espero, ¿ya? ¿Puedo hacer letras más chiquitas? Dime, mi amorcito. ¿Puedes hacer letras chiquitas? Dime, mi amor. Dime, mi amor. ¿Puedes hacer letras chiquitas? ¿Por qué, mi amor? Es que... No me alcanza. Ah, ya, mi amorcito. ¿No te alcanza ahí? Sí. 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 A ver, tu letra seguro está muy grande, mi amor. Luego, pequeñito, ya estoy listo al final. Ya, mi amorcito. Ya, mi amorcito. Vamos a ver. Si no te alcanzara en la parte de atrás, si no la puedes hacer, mi amor. Ya, amorcito. ¿La puedes hacer más chiquita, por favor? La letra más chiquita la tengo que hacer así grande, mi amor, para que tus compañeros puedan verla. Pero tú en tu ojita la puedes hacer más chiquita, mi amor. Gracias. A ver, a ver. Reinita, ¿terminaste de copiar a Mo? Sí, mi sala me falta en la parte de abajo, pero no sé qué, la tres y la cuatro, pero no sé, estoy esperando a que usted lo haga con los niños. ¿Por qué eso no lo sé? Ya, mi amorcito. Nicole, ¿terminaste de copiar a Mo? Me falta a mí, estoy en características. Ya, mi amor. Se toca acá. Se apaga. Listo, mi hija, puede borrar. Ya, mi amorcito. A ver, por ahí. Estefany, amorcito, ¿cómo vas? ¿Te falta mucho, Estefany, mi amor? Sí, estoy empezando hasta el de arriba. Ya, mi amorcito. A ver, me están llegando las tareitas. Voy a revisar a ver quién me mandó la tareita. Tareita. Ay, acá revisé tu tareita, Estefany. Voy a poner el puntito, Estefany, de tu tareita. Falta que mandes otra tareita, Estefany, ¿ya? De Nicol también me llegó su tareita. Muy bien, puntito para Nicol. De ahí me llegó, a ver. De Abiel y Mar y Cielo. Dime, mi amor. ¿Qué hora va a empezar la clase de italiano? A ver, no te escucho, dime, amor. ¿Qué hora, papá? ¿Qué hora? Amor, dime. ¿Qué hora va a empezar la clase de italiano? Ah, ya, mi amorcito. Están las tres y cuarenta y cinco, amor. En el grupo han mandado, mi amor. Ya, amorcito. Tienes que entrar, ya, amor. Ya. 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 A ver, sigan con la clase, chicos. Vamos. 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 A ver, me avisa para borrar A ver, Stephanie, amorcito, te falta mucho ¿Ya puedo borrar, chicos? Sí, ya puedo borrar Ya, muy bien Stephanie, ya puedo borrar Sí, estoy viendo, lo borre Sí, ya puedo borrar Miss, Miss, Gerson dijo que todavía no borre Ya, mi amor Gerson, ¿puedo borrar la primera? La primera, sí, Miss Ah, ya, mi amorcito A ver, a ver Ah, no, la primera no La primera no Ah, ya, mi amor Espera, ¿quién le falta? Nicole, ¿te falta mucho? Miss, estoy en la de abajo del lado Ya, mi amorcito, está bien Estefany, amor, ¿te falta mucho? Ya, mi amor Mija, le mire la foto Ya, amorcito, voy a revisar Mija, terminé de arriba Muy bien, amorcito Muy bien, aquí me mandó Muy bien, puntito Para mí, ¿quién más me va a mandar la tareita, chicos? Espera, a ver Estefany, amorcito ¿Dónde vas? ¿Mija, si está bien? A ver, amor A ver, para revisarte ¿Está bien? A ver, a ver No te veo Aquí estoy, Miss ¿Está bien? A ver, a ver Así está bien Muy bien, amorcito Perfecto Darius Muy bien Darius Se ve que está trabajando el Palmer Está más veloz su manito Espera, a ver ¿Quién más? ¿Quién más? A ver Gerson, amorcito ¿Te falta mucho? Estefany Me falta poquito, Miss Ya, mi amor Ya Para pasar Ya, mi amorcito Te voy a mandar una fotito Ya, mi amor Para que lo puedas Escribir mejor Ya saben Que es muy importante Que el Palmer Para que su manito Esté más rapidita A ver A ver Y ahora sí A ver Estefany Amorcito Te voy a mandar Una fotito Ya ¿Dónde estás, amor? ¿Qué te falta? ¿Dónde estás, amorcito? A ver A ver Estefany 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 A ver Estefany Le voy a tomar Una fotito Para enviarla A tu WhatsApp Ya, mi amor Para que lo puedas Escribir de ahí Ya, mi amor Para seguir avanzando Ya, amorcito Gerson ¿Te falta mucho Para mandarte la fotito? Me falta poquito, Miss Ya, mi amor ¿En dónde estás? ¿En la dos O en la uno, mi amor? A ver Necesito mandar La fotito ¿Ok? Voy a mandar A Estefany Y a Gerson Te voy a mandar La fotito ¿Ya, mi amor? Ya, Miss Ya A ver Un momentito A ver ¿Dónde está? Estefany A ver Estefany ¿Dónde está? Estefany Miss ¿Qué, mi amor? Me falta una tercera En el cuatro Sí, mi amor Voy a mandar Unas fotitos Para poder avanzar A ver Gerson Gerson ¿Dónde está? Miss Falta esta hoja Sí, mi amor Ahorita vamos a avanzar Muy bien A ver El último ¿Ya? Ok 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 Bien Muy bien Aquí van a escribir Miss Soy una de Jesús Sí, mi amor Eso también lo tenemos que hacer Ah, ya Hacemos esa Y ya terminamos la clase Sí, mi amor Ok ¿Qué, mi amor? ¿Qué, mi amor? ¿Qué, mi amor? ¿Qué, mi amor? Esta hoja está ahí abajito de tu pregunta, mi amor De lo que has estado escrito Has escrito, mi amor Abajito está Copien eso, chicos Eso es lo último Genotipo es el conjunto de características no visibles de un ser humano Y el fenotipo es el conjunto de características que son visibles a un ser humano Ya que ya te envió en tu celular Sí, amor Ya le envié a tu mamita A mi mamá Y me avisan, chicos Para borrarlo y continuar la otra clase que nos queda muy poquito tiempo Vean Ya que entramos de mis, el italiano A las 3 y 45 es la clase de italiano 3 y 45 Falta todavía Falta todavía Terminaron, chicos Me envían la fotito de todo resuelto para ponerle puntito Ya, mi amor Ya, mi amorcito Ya A ver Uy, ¿está grabando? No quiero grabar No, ¿por qué grabas? No quiero grabar Y ahora sí puedo borrarlo, ¿no, chicos? Ya le envié Ya le envié la foto Ya, mi amor Muy bien Voy a revisar Aquí le voy a poner los puntitos Ver puntitos Para mar y cielo y a 10 ¿Quién más me envía la fotito? Mar y cielo ¿Quién más? A ver Mis, ya terminé toda esa hoja Mi amor, mándamelo A ver ¿Quién es? A ver A Darius Muy bien Para Darius ¿Está bien, mis? Sí, mi amor Felicitaciones A ver Tiago también me mandó ¿Me llamaste a retirar? No, mi amor Porque todavía no acaba la clase Muy bien, chicos Ahora, como todos ya terminaron ¿Sí? ¿Todos copiaron? Sí Un rato más, mis 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 Qué amor Mis Dime En religión Vamos a ser en el material de estudio O solo vamos a hacer la tarea Vamos a hacer los dos ¿Puedo borrarlo, chicos? Ya le mandé la foto Muy bien A ver Prontito Entonces para reinita Nicole ¿Puedo borrar ya, mi amor? Muy bien Aquí me mandó Dayana Con un corazón Muy bien Para Dayana Me envió aquí Reina Muy bien ¿Puedo borrar? Sí, mi amor Nicole ¿Puedo borrar? Sí, yo puedo borrar Nicole ¿Puedo borrar? Nicole está por ahí Nicole a la una Muy bien, chicos Vamos A A Ab A A A A